¿Ustedes habían escuchado hablar acerca de la bioneuromoción? Porque nosotros no. Si quieren saber más, acompáñenos a descubrir de qué se trata. Esto es... Exploradores del Ser. Hola, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Francisco Martejo Rubio, hijo de María Leonor Rubio Muñoz y Obloquio Trejo Chávez. Y el día de hoy me acompaña mi esposa, Melvia. Hola, buenos días. Mi nombre es Elvia Torres Feralta, hija de Gonzalo Torres. Al parecer, María Enriqueza Feralta Reyes. Tengo 15 años dedicándome a la terapia física. Y pues aquí estoy acompañando y apoyando también. Ahora. Bien, el día de hoy queremos platicarles una técnica que aplicamos aquí en Quiroz. que se llama bioneuromoción. Esta técnica, junto con parte de técnicas de psicología, un curso de milagros y autores y maestros, es lo que vamos a compartir el día de hoy. La técnica se basa en hacer introspección. Por medio de preguntas, vamos ahondando, vamos integrando y vamos buscando. Algo que se llama engramas. Los engramas es donde se dio, donde se generó, donde se aprendió algo. Es una semilla, es como si fuera una raíz. Entonces, cuando en el presente estamos pasando algún tipo de estrés, problema, enfermedad o alguna situación, es importante ir a ese engrama, conocer ese engrama. Una vez que lo encontramos, podemos ahí ya trabajar. Una sesión de bioneuromoción dura alrededor de una hora, hora y media, dependiendo. Bien, esta sesión la puede tomar todas las personas, que así lo decimos. Es una técnica que es muy variable en su aplicación, porque podemos trabajar, repito, con cualquier tipo de situación, estrés, enfermedad o conflicto. Lo más importante de esta terapia es que es una herramienta. Entonces, esta herramienta, la función de la técnica es enseñarle a la persona cómo poder usarla día a día. Y se puede aplicar dependiendo cada mes, cada dos meses. Si hay un problema o un conflicto que hay que dar el seguimiento, puede ser a la semana. En el conflicto no hay un rango. Puede ser desde niños hasta personas mayores. Cualquier persona lo puede tomar. Sí, yo creo que eso es lo más bonito de esta técnica de la bioneuromoción, que no es necesario que alguien te diga qué hacer o que te dé las respuestas que tú buscas, porque las respuestas están siempre dentro de uno mismo. Y muchas veces, lo hemos escuchado, ¿no? Dicen, es que tú tienes la respuesta. Tú está en tu corazón, pero ¿cómo la encuentro? ¿Dónde? ¿Qué no? No sé. Díganme, ¿cómo es como cuando te dicen, échale ganas? ¿Y qué es echarle ganas, no? Cuando alguien está deprimido, échale ganas, ¿no? Salir adelante, ¿cómo? Esta técnica te ayuda o te da la herramienta para encontrar esa respuesta. Después de una charla con ambos, nos invitaron a probar la técnica de bioneuromoción. Omar sugirió que podíamos tratar un tema en pareja, por lo que elegimos trabajar con el enojo. Comenzamos con una serie de preguntas para identificar una experiencia que nos generara enojo uno con el otro. Y luego, de manera personal, cada quien contó acerca de un recuerdo que nos emanara esta misma emoción. Omar nos sugirió soplarnos un poco de rapé, que esta vaca molida con diferentes hierbas, el cual los soplan en cada una de las fosas basales para poder tener un mayor enfoque y un estado meditativo profundo. Esto nos permitió que pudiéramos asimilar mejor la experiencia, lo cual vino acompañado de cantitos medicinas que lo hicieron algo realmente hermoso. Otra cuestión a mencionar es que nosotros veníamos de una reciente ceremonia de honguitos, y que sin duda alguna, por lo menos para mí, me ayudó muchísimo a integrar mejor mi experiencia, me hizo sentir una calma y un mayor enfoque de lo que estaba viviendo. Yo estudié una carrera y conocí a Omar, bueno, lo conocí, él estaba estudiando la quiroquísica, y me llamaba mucho la atención, entonces empecé a tomar cursos con él, de reiki. Y empezamos a estudiar cosas así, pues, de la energía, nos llamaba mucho la atención eso. Y después yo entro, unos años después, entro a estudiar también lo que él estudia, y me gusta mucho, me llama mucho la atención, y continúo. En un principio, pues, yo le apoyaba a él, pero, pues, poco a poco fui aprendiendo, fui practicando nuevas técnicas y cosas que yo no sabía, y me sorprendían, y me gustaba mucho. Me llenaba mucho de satisfacción ver cómo la gente se iba contenta, se iba bien, se iba a gusto, y me fue apasionando cada vez más, este, pues, hacer esto, esto que me gusta. Y, pues, ahora es a lo que nos dedicamos, y, gracias a Dios, este trabajo me ha permitido, pues, alternar mi vida profesional con mi vida familiar, estar con mis hijos, compartir con mi familia, y hacer lo que me gusta también. Después, pues, empecé a tomar otro tipo de diplomados, de cursos, de talleres, pues, todo enfocado como a lo alternativo y a la sanación. Yo, este, preparo flores de barco, trabajamos también lo que es, este, pues, terapias complementarias a la quiropráctica, masaje maya, este, masaje terapéutico, ventajen muscular, acupuntura, quiropráctica, mentosas, pues, todo lo que es como alternativo para complementar que la, y que las personas se sientan mejor, físicamente, pues, es a lo que yo me dedico. Y, pues, Omar, cuando, cuando da su terapia, pues, también va a ir tagando ya un poquito más con este tema de la bioneuroemocion, y, pues, hemos descubierto que, que la gente se empieza a autoconocer y a un hombre, a hacer un poquito más conciencia sobre su cuerpo y sobre sus emociones. Nos tomó por sorpresa que Omar nos hiciera el ofrecimiento de realizarnos un ajuste de columna. Yo fui la primera en pasar. Comenzaron con el ajuste y en algún momento sentí que mi alma se separaba de mi cuerpo y que ya me habían dejado peor de lo que había llegado. Pero para mi asombro, momentos después, me sentí estupendamente. A decir verdad, también traía un problema con mis rodillas. De hace tiempo, y aunque ya había visitado algún fisio y otros médicos, no me habían podido dar con certeza que era. Y Omar sí lo hizo. En mi caso, me llevé la sorpresa que no solo ya necesitaba un ajuste completo de mis huesitos, sino que terminaron aplicándome a puntora con pequeñas pulsiones eléctricas para tratarme unas lesiones que ya tenía. Y después de que él me tratara, me sentí súper bien. Lo recomiendo ampliamente. Sin duda alguna, creo que trabajan fabulosamente. En lo particular, yo entré al mundo de la formación por una depresión muy fuerte, la trascendencia de mi hermano mayor, hace cuatro años. Estuve, yo le llamo, estuve perdido por un tiempo hasta que encontré las medicinas sagradas, la medicina del peyote. Entonces, ahí me pude dar cuenta de que era un camino. Y fue cuando sentí ese llamado. Primero a sanarme, y después a poder dar con el mal servicio. Actualmente, pertenecemos a la familia de Iyari Unalón, con la sede, con el centro de ceremonia de Xochimilco, el que lo guía la familia Cerrat, con Josué y su esposa Grisel. Y bueno, pues ahí estamos, ahí es donde damos el primer paso para poder estar al servicio, tomando la medicina de la ayahuasca y otras medicinas complementarias, igual alternativas. Entonces, el primer paso fue conocerme, aprender, estudiar, hacer mi propia introspección. Y fue ahí cuando ese llamado a poder servir con estas medicinas sagradas. Y entonces, el camino fue primero lo físico, después lo mental, lo emocional, y ahora estamos con la parte espiritual. Y el conjunto de las tres es lo que nos ha llevado, primero a sanarnos, a conocernos, y ahora, pues, a ponerlo al servicio de la gente. Sí, mi número es 55 17 54 08 10. Pueden mandar mensaje, o pueden marcar. Estamos ubicados muy cerca de Churubusco, IG 6, a unos pasos del metro de su cuadrón. Aquí tienen su casa. Sí, estamos ubicados en Culturas Prehispánicas, 166, Colonia Granja San Antonio. En Facebook nos pueden encontrar como Quiros, Culturas Prehispánicas. Y mi número es 55 16 13 79 84. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.